¿Qué es el operativo de la Policía Federal? ¿Qué es el operativo de la Policía Federal? Sin duda es excelente por parte de las fuerzas federales y la fuerza provincial para lograr hoy, afortunadamente, quemarlas en este horno. Lo importante es, más allá del secuestro de la droga, que seguimos en la investigación y se está procesando por lavado de activos a este importantísimo grupo económico que también financiaba y hacía su actividad financiera a través del narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.